Les platico que la Rosalía se fue a celebrar su cumpleaños en la Ciudad del Amor y por eso está teniendo un buen día. Bien por ella. Y es que la cantante anda en París participando en la Semana de la Moda y ahí le tocó su cumpleaños y los fans la celebraron. Como ese grupo que hasta le cantó el cumpleaños feliz, le llevaron un pastelito, ella sopló la vela pidiendo un deseo y yo me pregunto qué habrá pedido, cuál será su deseo. Lo que sí es que se ve que la está pasando súper bien, Carly. ¿Un novio nuevo o un novio con Raúl? Ay, no, que se dé la chance de estar soltera. Ah, bueno, está bien. Andrea quiere que esté soltera. Ay, Dios mío, señores.